hey amigos bienvenidos a otro episodio de todos somos diseño el podcast yo sé que ya me había despedido de esta temporada pero estamos regresando con episodios edición especial en colaboración con habitat expo en este episodio cuento con la participación de alberto mori greco especialista en diseño e interiorismo alberto bienvenido cómo estás cómo estás muy bien muy bien buenos días encantado de tener tu participación en este episodio y en esta colaboración con habitat expo bienvenido a todos somos diseño el podcast bienvenido a tu episodio y en este episodio vamos a hablar un poquito de la edición de habitat expo 2023 y el por qué estás aquí te parece que en la materia super gracias por la invitación y vamos entrando en el tema no a ti por aquí por haberlo aceptado pero empecemos que pensamos desde el principio alberto cuánto tiempo llevas en méxico yo soy italiano y llevo en méxico más o menos dos años y medio en este hermoso país que te ha parecido méxico muy lindo méxico lindo oye y los los diseñadores los arquitectos los creativos mexicanos qué tal la verdad que me encanta el gremio es muy parecido a italia en el sentido de que yo viví en holanda y en el norte de europa y en londres antes y obviamente es como culturalmente muy cerrado mucho más las personas mucho más alejadas etcétera entonces aquí es mucho tratar de cuidar la relación personal a nivel de hacer negocios se mezcla mucho la vida personal y profesional a veces entonces me gusta siempre voy a eventos a cabo en casa de o sea siempre siempre es es un gremio muy lindo aparte que la industria creativa está muy cool la verdad no está de acuerdo totalmente de acuerdo me parece que me pareció no es porque también sea diseñador porque los diseñadores mexicanos voy a generalizar como creativos mexicanos me parece que tienen este sentido de familiaridad y fraternidad que está impresionante digo desconozco cómo sean gremios en otros países tal cual ya nos hablarás un poquito de la parte de los diseñadores italianos y del diseño italiano como tal pero te parece que hablemos un poco de esta edición de hábitat expo tengo entendido que en esta edición en 18 al 20 de mayo por primera vez tendremos un pabellón italiano claro exactamente mira entonces en esta edición de hábitat expo es la primera vez que tenemos un pabellón italiano dentro de la feria estamos creando esta alianza comercial estamos súper emocionado por eso y yo involucrándome como ita italian trade agency es el primer pabellón de italia en el extranjero latinoamérica primer pabellón en latinoamérica para mobiliario interiorismo entonces obviamente estamos abriendo mercado antes que brasil y otros países y estamos súper emocionados como oficina regional para estas cosas hábitat expo es súper bien porque consideras que méxico es un punto importante para esto seguramente méxico es el país número uno o sea en varios sectores decimos de importación italiana obviamente va muy de la mano con brasil pero seguramente es una economía muy grande muy en crecimiento y tiene muchísimo potencial entonces obviamente es un país que va desarrollándose muy rápidamente tiene crecimiento tiene mucho desarrollo turístico y de hotelería entonces lo bueno es que hay muchísimo espacio para poder desarrollar proyectos de interiorismo y también el aspecto cultural seguramente juega un papel interesante en eso como mencionabas tuvo una cultura colectivista etcétera se le da mucha importancia al espacio del hogar y el espacio de workplace entonces eso es súper interesante me da la impresión de que realmente has convivido demasiado como con este aspecto mexicano porque me contabas antes de iniciar el episodio que estudiaste en puebla y la verdad que la recomiendo fue una experiencia muy chingona y estaba viviendo en cholula ha sido en cholula totalmente aparte si ya usa la palabra chingo en chingona ya totalmente eres mexicano ya ni que hablar que estudiaste que estudiaste en puebla estudia negocios internacionales y en puebla lleve una una terminarla mi licenciadura de holanda terminándola en puebla dos años y estuve en administración de empresa lleve una práctica profesional en endevor méxico que es una incubadora y cómo llegas cómo llegas a la agencia después de eso pues tuve un tiempo de pausa de corporativo y del 9 a 5 entonces estuve haciendo algunos trabajos de modelo comí mucha pizza muchos comerciales muchas papas etcétera y ya de ahí me acerqué a la comunicación entonces estuve conduciendo una sección de estilo de vida y viaje en mbs 102.5 en varios medios de comunicación me encanta de hecho tuve un podcast y ya de ahí pues por casualidad me acerqué a esta agencia que involucra ahorita vamos quizás hablar unas informaciones para los que sean interesados en acercarse a empresas italianas entonces ya llevo ahí un tiempo empecé con un proyecto de comunicación digital y ahora soy responsable de la parte de industrias creativas y interiorismo para la agencia la oficina regional de méxico que justo esa es como la conexión más directa con lo que estamos haciendo exacto de hábitat expo quieres que hablemos un poquito ya a ver si de lleno con con el pabellón italiano y con estas marcas que vamos a poder este disfrutar y ver entonces hablando de las marcas que tenemos en el pabellón en este momento estamos definiendo el diseño cómo organizarlo etcétera entonces tenemos por ejemplo para llevarte unos de unas unos nombres tenemos a donovas que es una empresa de innovación de diseño italiano muy futurístico que está desarrollando un producto que se llama amos y el concepto es que evolucionar el hogar en donde tienes realizas el amor en tu vida personal entonces realizaron una cama que ya podrán ver en habitat expo probablemente expuesta después de las vegas que es una cama tecnológica que evoluciona y tiene muchas cosas adentro tiene un ipad y cosas así como muy especial entonces esta empresa simplemente se enfoca en eso y es una empresa italiana de pequeñas dimensiones porque entonces hace piezas sobre medida otra empresa es mosquela sedute que es una empresa que nació en 2007 de producción artesanal y ahora se están especializando en diseño sobre producción industrial y realizan contracting contracting es como hacer productos sobre medida para workspaces entonces ya tendremos una opción de sillones y mesas etcétera para zonas de workspaces contemporáneos que es algo que seguramente va mucho en méxico con todos los corporativos que se están involucrando en el país y para para mencionar otra tenemos a una empresa un poco más decimos decorativa que es una empresa que se llama gato spa que nació en el 86 y está muy relacionada con la cultura del café una cosa que tenemos en común méxico y italia y entonces realizan cafeteras de diseño muy interesante es muy cool y estamos muy estamos viendo cómo involucrarlos en la grande distribución como tiendas departamentales y ver también el cliente final que se interesa se entere de esta marca y para cerrar tenemos a una empresa súper cool que se llama te que con seca y doble l y realizan cosas de ultra lujo sobre medida que ahorita me enseñas la palabra pero bueno una es realizan como un xadrez un pool como para jugar con estas bolitas y después realizan relojes para pared y calcho balilas no sé cómo se llaman pero para jugar fútbol en una zona abierta o en casa y los realizan en cristal o madera ultra lujo estamos hablando de o sea como cinco cifras de precio entonces vamos hablando de productos de muy alto nivel que aparte estamos hablando y es que siempre creo que hablar de diseño italiano es hablar de una escuela verdaderamente que aprecia el detalle y el lujo impresionante mente sí obviamente qué características crees para que lo podamos compartir con las personas que nos están escuchando nos están nos están viendo que tiene el diseño italiano obviamente el diseño italiano es un punto de referencia a nivel internacional y en los años ha evolucionado entonces desde los 50 estamos hablando del diseño ya de ahí se va desarrollando este punto de vista y vamos ya en los 70 en la producción industrial producción industrial significa ser productos sobre una línea de producción eso es algo que comparándolo con el diseño mexicano se está pues en algún punto vamos a estar de la mano pero yo digo que o sea a nivel general el diseño italiano es mucho de calidad de materiales formas diseño texturas pero sobre todo sea como que el punto del diseño es como que se colabora y se el diseño el diseñador de una pieza el diseño de producto industrial que es algo quizás que lentamente va a desarrollarse también en méxico y además como que hay el tema de producción industrial entonces es muy diferente cuando hablando de puntos de importantes sobre el diseño italiano es que en italia si hay empresas de artesanía pero que se por lo general ya evolucionaron en diseño con producción en una fábrica con un productor externalizado mientras por ejemplo en méxico o sea tenemos más el diseñador es quien tiene el taller y produce la pieza y ahora estamos viendo en méxico mucho hacia el artesanal también conectar con las raíces de nuestro país entonces pues hay como no se pueden comparar obviamente pero también o sea yo creo que vengan a visitar texto descubran lo descubran lo descubran en esta edición porque aparte justamente lo que mencionabas a estas marcas y lo que van a presentar y hablar un poquito lo que dicen italiano y de la calidad que probablemente bueno creo que no probablemente que se tiene a nivel pues a nivel como como país como industria como industria italiana viene este tema y me llama mucho la curiosidad entonces cuál es la función o cuál le que es lo que hace y está a ver y está es la agencia de comercio exterior italiana muy parecida al pro méxico que tuvimos en este país y la oficina central es en roma tiene una oficina digital en milano y que son los principales polos industriales del país y políticos y la agencia se encarga de promocionar y apoyar las pequeñas medianas empresas a exportar hacia el extranjero y se va también vinculando en otros proyectos los los mercados extranjeros hacia italia y también atrae foreign direct investment que es la inversión extranjera hacia italia en ciertos países como sobre todo asiáticos suiza etcétera entonces en la oficina en mi caso específico apoyamos las empresas italianas a vincularse con el entorno mexicano y a veces nos pasa que nos contacten empresas por ejemplo mexicana como interiorista o distribuidores o agentes entonces vamos vinculando esta parte y además realizamos de esta hablando de internacionalización las ferias los pabellones adentro de las ferias extranjeras como habita expo en donde el gobierno pone un apoyo a nivel de desarrollo de este pabellón se pide un contributo a las empresas mínimo así que ellas puedan ir al extranjero porque italia o sea si hay innovación si hay diseño pero muchas veces son empresas relativamente chiquita quizás les cuesta ir en todos los países del mundo exponer una cosa bastante compleja y además lo que hacemos es webinarios capacitaciones etcétera nos vinculamos a nivel local desarrollamos la semana del diseño italiano en méxico y como punto final como punto final vamos también realizando scouting y networking a nivel local esto es lo que hago yo para llevar operadores empresas de aquí hacia las ferias en italia que esta es una forma de internacionalización al revés y de apoyar al país a las ferias en italia a que reciban compradores extranjeros dando un poco de detalles esto es lo que hacemos totalmente no hay que increíble labor que increíble trabajo porque dirías tú que es importante tener un pabellón italiano dentro de esta edición de habitat expo yo creo que habitat expo es un punto de referencia en la ciudad de méxico para el diseño y esta industria entonces obviamente crecer a nivel internacional lo apoya a posicionarse de mejor forma a nivel de branding y también se da una diversidad de expositores adentro de la feria que se me hace muy cool si yo fuera un visitante y digo a ver hay el pabellón de españa el pabellón de italia la zona de diseño mexicana la parte de iluminación o sea esto sí mejora el producto que es habitat expo en este país definitivamente es una edición de habitat expo que no nos podemos perder alberto por favor invita a la gente a toda la gente que nos está escuchando que nos está viendo en youtube en spotify en la red de todos somos diseño que asistan a habitat expo y sobre todo que visiten el pabellón italiano miren yo les digo que la verdad no se pueden perder habitat expo 2023 que vengan a visitar también el pabellón italiano y todos los expositores los esperamos del 18 al 20 de mayo y la verdad que ya se pongan en el sitio web habitat expo y se compren su entrada buenísimo muchísimas gracias alberto fue un honor tenerte en este episodio estamos muy 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 contentos de esta colaboración y amigos no se olviden que tenemos 12 episodios edición especial más con habitat expo estén muy pendientes en nuestras redes sociales yo soy enrique borsalde y esto fue todos somos diseño el podcast y esto fue un honor tenerte en nuestro país y esto fue un honor tenerte